Voy a realizar un juego con un tubo, si, ahí, completamente vacío y tres pelotitas rojas, si, yo voy a colocar las pelotitas en mi mano y voy a intentar que viajen de mi mano hacia el tubo, si, o al menos eso voy a intentar, si, la primera, en la mano, doy un poco, un pase mágico, desaparece de mi mano y ya aquí en el tubo, ha viajado la primera, si, nada en el tubo y una que ya viajó, vamos con la segunda, ahí la mano, pase mágico, desaparece y ya aquí en el tubo, tenemos dos, si, nada en el tubo y una y dos pelotitas, si, vamos con la última, en la mano, pase mágico, desaparece de mi mano y ya aquí en el tubo tenemos las tres, pero, ya hemos visto que pueden viajar de mi mano hacia el tubo, lo que yo voy a intentar ahora es que vuelvan, pero del tubo hacia la mano, si, tomo la primera es invisible, la tiro al aire, la tiro al aire y aquí en mi mano, tengo una y aquí en el tubo tenemos dos, si, realmente una, dos en el tubo y una en mi mano, vamos con la segunda, ahí la agarro invisible, la tiro al aire y ya viajó, aquí en mi mano hay dos, claramente, y aquí dentro del tubo tenemos una, si, una en el tubo y dos en mi mano, si, claramente ahí, en el tubo, la última, simplemente, pase mágico, y ya, aquí en el tubo no hay nada, y aquí en mi mano tenemos las tres, pero ahora voy a realizar un juego matemático, si, donde tiene que prestar mucha atención, pero es muy sencillo, si, coloco simplemente una en la mano, dos en la mano, y la tercera al bolsillo, ¿cuántas tengo en la mano? No, no, tres, presten atención, una al bolsillo, una en la mano, y la tercera al bolsillo, ¿cuántas tengo en la mano? No, no, tres, tres, este juego se llama siempre tres, presten atención, una en la mano, dos en la mano, y una al bolsillo, ¿cuántas tengo en la mano? No, bueno, dejó, lo dejamos acá porque veo que no me están siguiendo.